Termina traicionándolo Buena acción de Messi va Leo Va Messi En cara a Messi Sigue Leo al arco ¡Gol! 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 ¡Argentino, argentino, argentino! Genio, fenómeno, ídolo, maestro ¡Qué golazo de Messi! Uno más y no pedimos más Aparece Leo, aparece Messi Lo gana Argentina 4-3 A cinco minutos del final ¡Qué lindo que es ganarle a Brasil! Lo hizo Messi, tres de él El fenómeno, la bestió en el ángulo Lo gana Argentina 4-3, estimado Diego La Torre Bueno No me parezco al del Barcelona Y encima le hago tres goles a Brasil Mirá la marca de Messi Que cuando encara se mueve el piso El estadio, los rivales La gente ¡Qué barba! Las huellas que deja por el suelo ¿Qué hace Messi? Primero se deshace de su adversario De Marcelo contra la raya Y después va cortando la cancha Y cuando ve que puede estar más limitado Porque el lateral se había parado Y el central lo estaba custodiando Acá se lo había casi emparejado Que él saca el chanflazo Y la pone en un ángulo Andate 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 al vestuario Ya está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!